Nos encontramos en la etapa de prueba todavía de la investigación penal preparatoria, pero bueno, entendemos que ya está próximo a concluirse. En el día de la fecha justamente se van a producir las pericias accidentológicas con las constancias obrantes en el expediente y luego de la producción de dos pericias más que ya están ordenadas, entendemos nosotros, por supuesto que el fiscal es quien debe manejarlo, que lo está manejando muy bien, cabe destacar, ahora entendemos que ya es probable que se produzca la elevación a juicio del señor Mayón. Bien, las pericias que usted nombró, las anteriores, ¿qué dicen? En realidad no hay ninguna pericia, hay informes técnicos, que no es lo mismo. Las pericias se están realizando, se van a realizar ahora. Los informes técnicos son planimetrías y fotografías que indican la situación, en dónde quedaron, cómo quedaron los automotores, el lugar donde se produjo el impacto y bueno, lo que uno entiende ya por la experiencia que tenemos es que lógicamente surge sin lugar a duda que el auto conducido por el imputado habría invadido de manera imprudente sobre el carril que manejaba, en el que iban transitando los chicos y especialmente la mamá iba manejando la mamá de Facundo, produciendo de esta manera el accidente que le costara la vida a Facu. ¿Cuál es la pena que están pidiendo ustedes? Hasta ahora no hubo pedido de pena, eso será eventualmente dentro de lo que sea el debate oral y público y lo vamos a evaluar en su momento conforme a la totalidad de las constancias de la causa, lo que sí, pues desde ya vamos a manifestar que como Cereya vamos a pedir una pena alta porque entendemos que existe una gran irresponsabilidad por parte del señor Mayor, no sólo por el hecho de haber causado la muerte de Facundo en un accidente de tránsito, sino por el estado de ebriedad que iba conduciendo, que lo que quedó plenamente mostrado, eso está fuera de toda discusión, lo que nosotros entendemos que hace más reprochable su conducta y lo hace pasible una pena más alta.